A pesar de los avances en la lucha por la igualdad de género, en donde las mujeres podemos votar, podemos estudiar, podemos trabajar, aún nos enfrentamos a obstáculos que limitan el ingreso y la participación de las mujeres en el mercado laboral. Uno de los principales desafíos que nos enfrentamos es la constante falta de infraestructura, políticas públicas que concilen la vida familiar y laboral. También ser autocríticos como instituciones respecto de lo que sucede o lo que no sucede dentro de nuestros equipos de trabajo, de nuestra institucionalidad. Entonces yo creo que eso da pie para abrir camino y la verdad es que nada, muy contento también felicitar por supuesto a todas las mujeres miembros y los hombres también que son parte del comité de género de las tres instancias. Y nosotros como biblioteca, yo por mi parte como director, seguir apoyando restrictamente toda esta iniciativa y difusión de generar más conciencia respecto de mejorar las condiciones. Las mujeres sindicalistas somos un poquito puestas en la segunda fila, hoy día el Congreso nos ha instalado también en la palestra y creemos que es importante relevar los derechos de las mujeres trabajadoras. No olvidar que esta conmemoración se debe a mujeres que lucharon por tener mejores condiciones laborales y a veces creo que el tema del trabajo queda en un segundo plano. Represento por supuesto a las mujeres universitarias desde las distintas edades, desde las estudiantes hasta las profesoras, las funcionarias. Y creo que el llamado es ocupar los espacios. Las mujeres no solo merecen esos espacios sino que necesitamos a las mujeres en esta sociedad con tantos desafíos que las mujeres son capaces de abordar. Yo creo que es el tiempo de las mujeres, es el tiempo de los acercamientos, de los entendimientos, de la fuerza, de la valentía y esos son atributos muy importantes de las mujeres. Así es que acudan a ocupar su espacio. ¡Aquí están! ¡Aquí está! Lleguas como tarotas